Bueno, muy buenas tardes. Continuamos entonces hoy con los alegatos de la causa R1 que está atulada como Andes Aydonspa con Servicio de Evaluación Ambiental. De acuerdo a lo que habíamos dicho ayer, hoy le corresponden los terceros coadyuvantes de la parte reclamada. Y vamos hoy a dejar exponer a los cuatro abogados y cada uno tiene 30 minutos para exponer. Y no vamos a hacer ni un break, de tal manera de los cuatro terminar ahora ojalá a tipo 6 de la tarde con esta sección. Y dejaríamos para mañana solamente a los independientes, ¿no es cierto?, y las consultas. Y así también no es tan largo mañana tampoco, ¿les parece? Así que comenzamos, don Encio. ¿Se identifica, por favor, con Ruth? Sí, bueno, muchas gracias, señor Ministro. Buenas tardes. Mi nombre es Esio Costa Cordela, abogado, Ruth 15384461-5, en representación de Oceana Inc. Tercero de la reclamada. Y bueno, vengo a legar la causa de autos en la representación que he invisto y voy a referirme a la causa en tres partes. Primero voy a hablar de algunas consideraciones sociales, políticas, técnicas, respecto también de los alegatos del día de ayer. En segundo lugar, sobre una pregunta, que es, bueno, ¿qué está en discusión en realidad en este procedimiento? Y en tercer lugar, sobre el rechazo que hizo el Comité de Ministros y por qué este rechazo fue realizado de manera conforme a derecho y en línea con la información técnica que contenía el expediente. En la jornada de ayer pudimos escuchar, bueno, todas las alegaciones de las personas que están a favor del proyecto Dominga, de parte de la comunidad, de parte del gremio minero. Y la narración que propone el titular del proyecto, y quiero más o menos dibujarla, es que el proyecto hizo todos los esfuerzos existentes por ser técnicamente el mejor proyecto posible, que es un proyecto que es ejemplar en algún sentido. El titular se reconoce a sí mismo como un ciudadano corporativo preocupado, considera que su cumplimiento de la normativa es de buena fe, y que sin embargo todos estos esfuerzos no fueron reconocidos por la autoridad. Y la autoridad técnica y la autoridad política habrían sido injustas, arbitrarias, y de manera ilegal habrían negado la posibilidad de Dominga, de sus controladores, de llevar a cabo este proyecto, de Andes Airon, digamos. La complejidad de este caso, obviamente, es mucho mayor que esa. Es una complejidad que sus señorías ilustres han podido observar, no solamente en el expediente, no es una complejidad simplemente técnica, sino que es una complejidad también que tiene que ver con el contexto del proyecto, y con el contexto de las alegaciones que escuchamos el día de ayer, de las presiones que ha sufrido la institucionalidad ambiental durante todo lo largo de este proyecto, de esta discusión, primero administrativa, ahora judicial, ahora de nuevo judicial, la segunda vez que es judicial. Y son presiones que son evidentes. El día de ayer tuvimos un alegato de 30 minutos dedicado a señalar que la industria minera está disconforme con el hecho de que se haya rechazado el proyecto Dominga, y a nombrar un montón de otros proyectos que se consideran óptimos de minería industrial, que serían comparables con este, y por lo cual habría que aprobar este también. Tuvimos otro alegato, del Comité Comunal de Leguera, destinado a mostrar que una parte importante de la población de la Comuna de Leguera está a favor del proyecto, y que por lo tanto, si se quisiera llevar la voz de la comunidad, debiera también aprobarse este proyecto. Eso es, esta segunda cuestión, es sobre todo preocupante en el sentido de que efectivamente existe una división en la comunidad que es evidente. Una división que ha empeorado considerablemente las condiciones de vida de la Comuna de Leguera. Una comuna ya de por sí, como se describió, olvidada en términos económicos, que ahora además tiene una división social importante. División social que no está manifestada en un porcentaje de personas que votan en un diario, que no está sólo manifestada en un porcentaje de personas que votan en un plebiscito voluntario, sino que está manifestada en un empeoramiento de la calidad de vida cotidiana de las personas de la Higuera. Y ese empeoramiento de la calidad de vida tiene que ver con la esperanza de una parte de la población de que sus problemas económicos van a ser solucionados por este proyecto. O sea, que el enriquecimiento de Andes Airon va a, de alguna manera, llevarles también prosperidad a ellos. Y eso, obviamente, es un grave problema para la institucionalidad. Porque la institucionalidad ambiental, este procedimiento, no están para eso. Y, sin embargo, tienen que soportar este tipo de cuestiones contextuales que son evidentemente importantes. Ahí se equivocaba en una cosa el señor Rocco ayer, el abogado del Comité Comunal de la Higuera, cuando decía que nosotros, abogados, que generalmente nos dedicamos a proteger el medioambiente, digamos, en nuestras alegaciones, decimos siempre que hay falta de información. Efectivamente, ese es uno de los tipos de respuestas que tenemos, porque, bueno, los procedimientos ambientales se basan en la información y, por lo tanto, la discusión de si hay mucha información o no hay poca información es una de las discusiones básicas de cualquier procedimiento ambiental. Pero también tenemos muy consciente, y es una cuestión que siempre hacemos presente, que la voz de las comunidades tiene que estar presente en las decisiones que toma la autoridad. Esa es una de las cuestiones que para nosotros es fundamental. Y la manera en que la voz de las comunidades se lleva a la deliberación que tiene que hacer la autoridad ambiental es a través de la participación ciudadana. Procesos como este nacen precisamente de la participación ciudadana. No es a través de otros mecanismos, sino que es a través de las cuestiones que están también en el expediente. Y esto es importante considerarlo porque el expediente da cuenta de esa tensión. Y el expediente intenta resolver esa tensión, digamos, las resoluciones intentan resolver esa tensión para bien o para mal. Y, por último, pudimos ver y evidenciar cómo las presiones han ido cambiando también la postura del Servicio de Evaluación Ambiental. Cuestión que no es algo novedoso hoy, digamos. El Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó a través del Comité de Ministros este proyecto, cuando perdió el juicio anterior, decidió no cazar, que es una cuestión absolutamente extraña, pero decidió no cazar. Porque sabemos, los personeros políticos de este gobierno están a favor del proyecto. Minero Dominga lo han hecho saber públicamente en distintas ocasiones. Y, por lo mismo, yo solo puedo imaginarme las presiones que tienen que haber habido dentro del Servicio de Evaluación Ambiental para que el alegato del día de ayer fuera ojalá lo más favorable posible a la minera. Y agradezco, de verdad, que la responsabilidad de los funcionarios haya llevado a tener un alegato que era neutral. Porque lo que hizo ayer el Servicio de Evaluación Ambiental no fue defender la resolución. Nosotros nos toca litigar contra el Servicio de Evaluación Ambiental muchas veces en el año y defiende apasionadamente sus resoluciones cuando se trata de también defender las aprobaciones de proyectos. Y ayer no pudo hacerlo y simplemente se dedicó a mostrar qué es lo que había sucedido en el procedimiento. Y mostró algunas cosas que nos vale la pena. Después vamos a estar relevando. ¿Qué está en discusión entonces en este procedimiento? Y esto entonces entramos ahora sí a lo que efectivamente debiera ser la discusión jurídica del caso de autos. El contenido de este caso tiene que ver con la reclamación que hizo en Desairon respecto de la resolución del Comité de Ministros que rechazó su proyecto. Y esa reclamación, que tenía una serie de capítulos, varios de ellos ya resueltos por la Corte Suprema, esa reclamación lo que esgrime principalmente es que hay una arbitrariedad en la resolución del Comité de Ministros. Por razones, primero procedimentales, todas ellas ya resueltas por este ilustre tribunal primero y por la excelentísima Corte Suprema después. Primero por razones procedimentales y luego por razones técnicas que serían la falta de adecuación de la resolución con el contenido del expediente. Lo único relevante entonces aquí, sus señorías ilustres, es entender si los antecedentes que se contienen en el expediente son suficientes y son justificantes de un rechazo o no. Entendiendo además que el Comité de Ministros tiene un espectro de discrecionalidad para decidir si aprueba o si rechaza un proyecto. Para tener esa discusión, una norma esencial es el artículo 30 de la ley 20.600, que es el artículo que le da sus atribuciones a este ilustre tribunal ambiental cuando resuelve este tipo de causas. Y me permite leer, señor presidente, muchas gracias, el artículo 30 dice lo siguiente, sentencia. La sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y en su caso anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido dispondrá que se modifique cuando corresponda a la actuación impugnada. En el ejercicio de esta atribución, el tribunal no podrá determinar el contenido específico de un precepto de alcance general en sustitución de las que anule en los casos de los actos de los números 1 y 7 del artículo 17, así como tampoco podrá determinar el contenido discrecional de los actos anulados. Esta última parte es la parte que es esencial para esta discusión. Este ilustre tribunal no puede sustituir a la administración del Estado en la toma de la decisión. Y por lo tanto, este ilustre tribunal que perfectamente puede considerar que el proyecto Dominga es un proyecto viable, es un proyecto deseable, es un proyecto ejemplar, incluso si considera todo eso, es una cuestión que tiene que permanecer en su fuero interno y solamente evaluar si es que la decisión del comité de ministros es una decisión que se apegó al expediente o no se apegó al expediente. Si los antecedentes que existían disponibles para el comité de ministros le permitían en este espectro de discrecionalidad rechazar el proyecto o no le permitían rechazar el proyecto. Y si ese rechazo estuvo suficientemente fundamentado o no estuvo suficientemente fundamentado. En ese sentido, sus señorías ilustres, es interesante notar que parte de las argumentaciones que escuchamos ayer tenían más bien como evidente sentido convencerlos de que este es un buen proyecto. Por ejemplo, se habló del plan regulador aprobado en el año 2019. Este proyecto fue rechazado al año 2017. El comité de ministros jamás tuvo a su vista, ni pudo haber tenido a su vista ese plan regulador que permite puertos en un cierto sector. ¿Cuál es la función entonces que podría cumplir ese plan regulador respecto de la resolución que se reclama? Por supuesto que no es ninguna. Simplemente un argumento de convencimiento hacia este ilustre tribunal de la calidad del proyecto. Se intentó convencer a este ilustre tribunal de que, bueno, hay una nueva visión del proyecto que no va a tener un puerto, o sea, un nuevo proyecto que tendrá que evaluarse, tendrá que hacerse su procedimiento, etcétera, pero como una manera de mostrar una cierta convicción y una cierta calidad nuevamente de el ciudadano corporativo preocupado que es Andes Airon y de su proyecto Dominga. De nuevo, eso es algo que no tiene ninguna relación con la resolución que se reclama. La resolución que se reclama no podría haber tenido a la vista esta oferta que hace ayer la minera Dominga. La labor del tribunal entonces es juzgar si la resolución reclamada está pegada a derecho y eso significa resolver sobre el uso de facultades discrecionales del comité de ministros. ¿Pudo el comité de ministros o no rechazar? En este sentido entonces es necesario saber cuáles son las competencias y la manera en que se ejercen por parte del comité de ministros. El comité de ministros del artículo 86 de la ley 19.300 tiene evidentemente un espectro de discrecionalidad eso no está en discusión afortunadamente las partes así lo han reconocido. Ahora, el titular del proyecto está en desacuerdo con la motivación del acto administrativo así lo hizo saber anteriormente y está en desacuerdo también con la valoración que se hace de las cuestiones técnicas. Esta última la valoración que se hace de las cuestiones técnicas es lo más complejo porque sale del espectro normal de la revisión del acto administrativo. En lo que se refiere a la motivación es importante tomar en consideración que la excelentísima Corte Suprema en su fallo que antecede a esta audiencia ya resolvió o por lo menos hizo una se refirió a esta motivación y esto está considerando 55 del fallo que antecede a esta audiencia y dice lo siguiente en efecto si bien la técnica utilizada por el comité de ministros no es la más ordenada en tanto analiza los fundamentos de la reclamación del titular del proyecto en la medida que analiza los votos de los Ceremis que se manifestaron en contra del proyecto lo cierto es que el acto sí entrega los fundamentos que permiten entender y establecer las razones por las que ratifica la decisión de calificar desfavorablemente el proyecto más adelante señala ahora bien si ese examen es adecuado o no en relación a la suficiencia y completitud de los antecedentes no es materia que el reclamante haya vinculado a la falta de motivación toda vez que aquella tiene que ver con un capítulo aparte relacionado con el examen de fondo de los antecedentes técnicos del proyecto por lo que no cabe tal examen a propósito de la motivación del acto administrativo y entonces estamos en el mundo de esta segunda parte de este de esta considerando pero esta aseveración es fundamental para entender lo que se está discutiendo pues la única manera en que este lustre tribunal podría de todos modos declarar que es ilegal la decisión del comité de ministros sería basada en una consideración relacionada con un uso arbitrario o irracional de la discrecionalidad de ese órgano y entonces debemos entender de qué se trata este espectro de racionalidad de este espectro de discrecionalidad que tiene el comité de ministros y vamos a leer una sola definición que es la definición que hace el profesor Eduardo García de Enterría que señala la discrecionalidad es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas o si se presiere entre indiferentes jurídicos por la decisión que se fundamenta normalmente en criterios extrajurídicos no incluido la ley remitidos al juicio subjetivo de la administración ¿dónde topa este espectro? ¿dónde termina? termina en la arbitrariedad y el profesor Sea define la arbitrariedad como aquel acto o proceder contrario a la justicia o la razón infundado o desproporcionado en relación con los fines perseguidos para la consecución de un objetivo lícito y determinado ¿es arbitraria? ¿es irracional la resolución del comité de ministros? esta es la pregunta finalmente el rechazo de la minera Dominga es un acto irracional y que no puede ser sustentado en la información contenida en el expediente por supuesto que no es así sus señorías ilustres y no solo mi alegación sino que las que vendrán a continuación se dedicarán a mostrar este punto el servicio de evaluación ambiental sin embargo y también el titular del proyecto hicieron hincapié en una cuestión que es importante que es que el informe consolidado de evaluación el final de esa parte de la evaluación técnica recomendó aprobar el proyecto es importante que se haya recomendado aprobar el proyecto por supuesto que tiene cierta relevancia pero de ninguna manera amarra ni a la comisión de evaluación ambiental ni al comité de ministros para aprobar el proyecto en efecto el artículo 9 bis de la ley 19.300 lo que establece es que este informe consolidado de evaluación le va a sugerir una 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 aprobación o un rechazo del proyecto pero también establece ciertos requisitos del ICE y aquí es donde nos debemos de tener a revisar tres cosas primero el ICE el informe consolidado de evaluación no es la evaluación es el resumen de la evaluación no hace que el resto del expediente deje de existir el resto del expediente está ahí y puede ser revisado por la autoridad de hecho lo ideal es que la autoridad lo revise el segundo punto es que este informe consolidado de evaluación en particular adolece de contener efectivamente todos los actos que existieron durante el procedimiento y sobre todo no contuvo aquellos actos que se manifestaban contrarios a la aprobación del proyecto domingo actos de la administración del estado no contuvo el ordinario 1433 del ministerio de desarrollo social que contenía observaciones a la adenda 3 no contuvo el ordinario 61 de la subpesca que hacía observaciones a la adenda 4 y establecía acondicionamiento no contuvo el ordinario 8772 de Cernapesca que se manifestaba conforme con el proyecto pero lo condicionaba y notablemente no contuvo prácticamente nada de lo que dijo la corporación la CONAF durante el procedimiento CONAF encargada de proteger el área de la reserva pingüino de Humboldt que se manifestó de distintas maneras disconforme con el proyecto durante su evaluación no fue considerado en el informe consolidado de evaluación y de hecho el último ordinario de CONAF en el procedimiento de esta parte del procedimiento que es el ordinario 11EA 2017 del fecha 3 de marzo del 2017 señala cito como ya se ha manifestado en este expediente de evaluación ambiental la corporación mantiene su postura de tener la competencia para emitir pronunciamientos en el ámbito marino de la reserva nacional pingüino de Humboldt en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental por ello no se comparte la argumentación contraria expresada en el ICSARA 4 y en el ICE que trae como consecuencia la omisión en el ICE en el informe consolidado de evaluación de casi la totalidad de las observaciones relacionadas con el ámbito marino realizadas por la CONAF o sea el servicio de evaluación ambiental omitió porque hace una interpretación de la norma y con esa interpretación omite a otro organismo del estado que es la CONAF y lo último que tenemos que considerar respecto del ICE es que el ICE la jurisprudencia ya ha reconocido que es una recomendación y que por lo tanto el comité de ministros puede y la comisión de evaluación ambiental pueden resolver en un sentido contrario al que este documento señala así por ejemplo en la causa rol R2 2013 del segundo tribunal ambiental y en la causa 32 13 8 2014 de la excelentísima corte suprema volvamos entonces a la discrecionalidad del comité de ministros porque por supuesto la discrecionalidad no es arbitrariedad y la discrecionalidad no es absoluta cuando el comité de ministros resuelve tiene que hacerlo tomando en consideración su función tiene que tomar en consideración una serie de antecedentes planes programas políticas que ha dictado el estado de Chile tratados internacionales que el estado de Chile es parte pero sobre todo que el comité de ministros existe en base a la ley 19.300 de hecho lo crea el artículo 86 de esa ley y el artículo 1 de la ley 19.300 establece cuáles son los objetos protegidos por esa ley y señala que artículo 1 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación la protección del medio ambiente la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por la disposición de esta ley sin perjuicio de las otras normas legales que se establezcan sobre la materia vale decir el comité de ministros existe principalmente entre otras cosas para darle lugar a este mandato legal para proteger al medio ambiente libre de contaminación la preservación de la naturaleza la conservación del patrimonio ambiental y por lo tanto cuando resuelve en línea con eso que lamentablemente es menos veces de las que uno desearía pero cuando resuelve en línea con eso no puede ser que se le ponga una vara de justificación mayor que la que tiene cuando lo hace en contra de este mandato en una de las reclamaciones de ayer en uno de los alegatos de ayer se escuchó eso que el comité de ministros tenía un deber de fundamentación incluso mayor cuando rechazaba un proyecto ¿cómo puede ser que eso sea cierto? bueno no lo es de hecho pero el comité de ministros puede rechazar un proyecto tiene un mandato legal de proteger estos objetos y en este caso rechaza y lo hace fundadamente lo hace con la información que está contenida en el expediente no es cierto además que solamente el comité de ministros y solamente las instancias políticas hayan en las que se considera a la comisión de evaluación y al comité de ministros solo ellos hayan visto que este proyecto debía rechazarse ya hice lugar a las observaciones de CONAF durante el procedimiento de evaluación pero además durante el procedimiento recursivo el comité de ministros pidió información a distintos organismos públicos y entre los organismos públicos varios representaron las insuficiencias de la información que había presentado Dominga varios señalaron que lo que correspondía era rechazar finalmente así los siguientes documentos el ordinario 173389 del 2017 de la subsecretaría de medio ambiente elabora un análisis de insuficiencia de información y de medidas el oficio 170817 de Cernapesca de manera literal señala lo siguiente uno es efectivo que la línea de base complementaria del medio marino se habría realizado considerando muestreos insuficientes que no darían cuenta de la riqueza de las especies dos este servicio no cuenta con antecedentes claros que permitan descartar o reconocer impactos sobre áreas productivas pesqueras producto de la construcción y penetración del puerto de Minera Dominga en todo el río norte tres las medidas presentadas por el titular fueron solicitadas por este servicio en observaciones y fueron observaciones 3203 del 2013 y fueron recogidas en la propuesta efectuada por la Comisión Ballenera Internacional para disminuir riesgo de colisión no obstante lo anterior la mejor medida es utilizar vías alternativas alejadas de la zona de tránsito de cetáceos el ordinario 527 del 2017 de la subsecretaría de agricultura que señala que está disconforme con la línea de base marina el ordinario 3545 del 2017 del servicio agrícola y ganadero que señala que no se evalúa el impacto de las barreras geólicas sobre el ave y fauna dicho sea de paso las aves si chocan contra cosas que ven no es simplemente que si las cosas no son transparentes entonces las aves no van a chocar la naturaleza es un poco más compleja que eso el ordinario 527 2017 de la CONAF que manifiesta que la línea de base es insuficiente especialmente relacionada con el medio marino aquí es importante considerar varias cosas porque CONAF no solamente dice que el muestreo de dos días fue un muestreo insuficiente sino que dice el área de influencia está subestimada no se señaló como el medio marino será impactado no se consideró el componente de flor y vegetación sus señorías ilustres ayer escuchamos al menos dos alocuciones que se referían al territorio donde se va a instalar o donde se querría instalar esta mina como un territorio baldío y ese territorio no solamente es baldío sino que de lo que consta en el expediente administrativo y en el expediente judicial hay una serie de especies en peligro de extinción que habitan en ese territorio más allá de eso este es uno de los lugares donde se manifiesta el desierto florido parte de nuestro campo de flores bordado es precisamente este lugar y sin embargo para Minera Dominga y para sus no para Minera Dominga porque no lo dijo el señor Leighton para sus terceros estos serían lugares que están baldíos y que por lo tanto su destrucción sería irrelevante además dice CONAF no hay un análisis adecuado de efectos sinérgicos entre otras cosas hay una serie de cuestiones que están observadas por los servicios técnicos y que le dan pie a la resolución del comité de ministros esto no muestra más que la simplificación que finalmente hace el titular y hace los terceros de las razones del rechazo de su proyecto es la misma lógica que los llevó a ser rechazados es un desprecio finalmente por el conocimiento científico por los valores que son diferentes a la productividad minera y por las observaciones que hace la autoridad en un siguiente punto sus señorías ilustres me quiero referir a la supuesta discriminación ayer llamada cambio de criterio donde se señala que la minera domingo habría sido rechazada de una manera arbitraria porque hay otro proyecto Puerto Cruz Grande que habría sido aprobado con condiciones diferentes esa es una de las dos vertientes y la otra vertiente de esto es decir nosotros nos estábamos evaluando y en algún minuto en la evaluación del Puerto Cruz Grande se cambió el criterio de cómo se evalúan los proyectos sus señorías ilustres eso normativamente no existe quizás en el derecho anglosajón en el sistema de precedentes la manera en que un organismo resuelve una cosa u otra constituye ley pero en nuestro derecho eso no existe en nuestro derecho lo que existe es una ley que señala cuáles son las cosas que tiene que contener un estudio de impacto ambiental entre ellas los impactos completos del proyecto el análisis de la línea de base de manera completa y suficiente y es en base a eso que el comité de ministros rechaza no es en base a el Puerto Cruz Grande no es en base a los varios proyectos mineros que se señalaron ayer que generan impactos mayores que este sino que es en base al propio proyecto Dominga no es un juego el hecho de que esta evaluación ambiental sea caso a caso es un hecho es una cuestión que está en la ley y es una cuestión que tiene además una lógica que todos conocemos muy bien y que está afincada en el derecho continental el hecho de que sean proyectos distintos y que cada uno se evalúe en su propio mérito tiene razonabilidad entre otras cosas porque la información con la cual se evalúa no es una información disponible públicamente no es que haya como debería haber una línea de base estatal contra la cual se contrasten los proyectos sino que cada proyecto genera su línea de base y en cada proyecto hay una serie de personas que participan que entregan información en cada proyecto son los organismos públicos los que entregan también información entonces que el proyecto Dominga haya sido observado de manera más rigurosa quizás esto puede ser así o puede no ser así pero pareciera que ellos así lo creen si fue observado de manera más rigurosa quizás tendría que ver con que hubo mucha más participación ciudadana que en muchos otros proyectos por lo tanto más información hubo mayor resistencia pública notoria por lo tanto más información y hubo una línea de base que ya contenía otras líneas de base de otros proyectos que se presentaron anteriormente como Puerto Cruz Grande entonces había más información y la información científica sus señorías ilustres es irrefutable en el sentido de dar pie al rechazo por eso es que en este expediente judicial se han presentado el informe Proyecto Minero Portuario Dominga Consideraciones Ambientales de los Impactos Marinos de la doctora Fernanda Salinas el informe Proyecto Minero Portuario Dominga Consideraciones sobre el Medio Terrestre de la doctora Fernanda Salinas un amicus curiae del profesor Andrés Moreira Muñoz geógrafo de la Pontificia Universidad Católica un amicus curiae firmado por cerca de 12 doctores de distintas áreas informe sobre la relevancia ecológica y pesquera del sector costero de la comuna de la Higuera una zona de biodiversidad de importancia mundial y un informe sobre la medida de compensación pérdida de nidificación del pingüino de Humboldt del profesor Guillermo Luna todos estos científicos que se presentaron algunos por las partes la mayoría de manera independiente vienen a confirmar que la información científica disponible es una información científica que lleva a rechazar este proyecto el caso de la doctora Salinas es el más interesante porque ella trabaja en la ONG FIMA donde trabajo yo también no tenemos nosotros lamentablemente la posibilidad de contratar a grandes consultoras que hagan estudios de terreno por lo tanto la doctora Salinas lo que hizo fue mirar el expediente y hace un informe en base al expediente y en base al expediente ella es capaz de demostrar en sus informes que el titular se equivoca en la manera en que presenta la información que presenta información incoherente que traspasa la información de una instancia a la siguiente de manera distinta que no caracteriza bien a las especies protegidas que no caracteriza bien cuáles son los tipos de protección que tienen esas especies eso solamente mirando el expediente que el comité de ministros entonces ha resuelto rechazando este proyecto es una cuestión que se sustenta evidentemente en la información técnica y voy a poner hincapié solo en una medida que es la medida del pingüino de Humboldt es una de tantas ayer hablamos de algunas que se han puesto en duda son muchas hay muchos problemas de información en el expediente pero este es uno de ellos la medida respecto al pingüino de Humboldt que no necesito explicarla en detalle porque ayer se explicó en detalle considera que se va a desratizar una isla para que los pingüinos que nidifican en la otra entonces puedan nidificar en esta y es un análisis aritmético si se pierden cinco huevos allá estoy dando un ejemplo si se pierden cinco huevos allá bueno los vamos a ganar acá y se basa esa medida en un estudio del doctor Luna en un paper que él había publicado el mismo doctor Luna que en el que se basaron para hacer esa medida presenta un informe frente a este ilustre tribunal diciendo lo siguiente en sus conclusiones la medida propuesta para compensar la pérdida total de nidificación no garantiza una pérdida neta o cero o ganancia de biodiversidad por lo tanto no se cumple con los estándares de las medidas de compensación no tiene que ver con que desratizar sea bueno o sea malo desratizar efectivamente es una medida adecuada para potenciar al pingüino en alguna isla pero no se cumple con el estándar de una medida de compensación no se tomaron en cuenta especificidades de su experimento no se toman en cuenta variables ecosistémicas no se cumple con los estándares nacionales ni internacionales de compensación la especie vulnerable y cuyo hábitat está amenazada es afectada por el proyecto sin que existe en realidad una medida de mitigación esto lo dice el doctor Guillermo Luna en un lugar donde habita el 80% de los pingüinos de Humboldt del mundo cuestión que por supuesto es relevante sus señorías ilustres voy a terminar este alegato porque estoy en el tiempo señalando solamente dos cosas la primera es que la calidad de tercero de Oceana ha sido cambiante y ha cambiado durante el procedimiento y en efecto la excelentísima Corte Suprema en su fallo que antecede a esta audiencia considera que Oceana es un tercero independiente y eso tiene que ver con la manera en que también las presentaciones y los intereses del reclamado el servicio de evaluación ambiental han ido cambiando por lo tanto esta independencia presumiblemente podría extenderse en la medida que se desenvuelvan las actuaciones del servicio de evaluación ambiental y por lo tanto y tomando en consideración que no existe arbitrariedad en la resolución del comité de ministros le solicito a sus señorías ilustres rechazar la reclamación de autos y mantener el rechazo al proyecto minero domínica muy amable muchas gracias gracias en el tiempo me ha gustado ok seguimos entonces con las abogadas señorita Javiera Calisto así es le agradecemos por entonces que se identifique y su representada mi nombre como ya dijo es Javiera Calisto y mi ruta es 15 644 633 5 muchas gracias con la venida del tribunal comparezco en representación de doña Javiera Espinoza Jara tercero coayudante de la reclamada solicitando que se rechace en todas sus partes la presente reclamación conforme a lo que a continuación paso a exponer y de acuerdo a la minuta que dejo a disposición de este ilustre tribunal debido a que mi representada realizó observaciones en la adenda 3 esto es cuando el titular finalmente acepta ampliar el área de influencia del proyecto este legato estará circuncrito a dichas materias el ilustre tribunal la ley de bases generales del medioambiente es clara al señalar en el inciso final del artículo 16 que los proyectos deben ser rechazados primero si no cumplen con la normativa ambiental segundo si no se hacen cargo de los efectos características o circunstancias del artículo 11 y finalmente deben ser rechazados si no proponen medidas de mitigación compensación o reparación que sean adecuadas como se demostrará durante estos alegatos el comité de ministros actuó dentro de sus atribuciones y de forma fundada al confirmar la calificación desfavorable del proyecto minero portuario dominga primero porque el titular no dio cumplimiento a la normativa de carácter ambiental ya que le proporcionó una línea de base insuficiente para las rutas de navegación del medio marino debido a la cercanía con las reservas segundo porque esta deficiencia lógicamente impidió que el titular estableciera medidas una relación adecuada entre los impactos y las medidas establecidas y tercero porque estos fundamentos constan en la resolución del comité de ministros y en el expediente administrativo por lo tanto conforme al artículo 16 correspondía al rechazo del proyecto sin embargo antes de pasar a revisar estos puntos me quiero referir a las atribuciones y las facultades del comité de ministros como señaló la ley 19.300 establece con toda claridad que los proyectos que no cumplen con la normativa deben ser rechazados y en este sentido aunque parezca un poco evidente señalarlo la comisión regional y el comité de ministros tienen la obligación de rechazar los proyectos cuando no cumplen con la normativa a su vez como ya se ha señalado la excelentísima corte suprema ha indicado que el comité de ministros tiene amplias atribuciones estas atribuciones le permiten revisar no solamente la legalidad de la decisión impugnada sino que examinar el mérito oportunidad o conveniencia de la misma por ejemplo el uso del tribunal le permite revisar si el desarrollo de una línea de base de dos días de un proyecto ubicado al costado de una reserva marina de gran valor ambiental es o no suficiente esa es una facultad del comité de ministros a su vez el comité de ministros puede negar lugar rechazar o establecer condiciones o exigencias a un estudio de impacto ambiental sin embargo para el caso de autos debido a la ausencia de la información de línea de base el comité de ministros se encontraba imposibilitado de establecer medidas que efectivamente tuvieran la posibilidad de hacerse cargo de los efectos características o circunstancias que describe el artículo 11 y este ilustre tribunal y quiero destacar este argumento es el pilar esencial del sistema de evaluación de impacto ambiental el que se basa en el principio preventivo y que significa esto que el sistema de evaluación está concebido para predecir caso a caso el impacto ambiental que un proyecto provocará en un medio ambiente con características particulares y recordemos que Dominga no es un proyecto cualquiera es un proyecto que consiste en la construcción y operación de un puerto el que se encuentra ubicado al lado de reservas de gran valor medioambiental refiriéndose a la importancia del desarrollo de una línea de base el Contralor General de la República don Jorge Bermúdez ha señalado y cito un breve párrafo la línea de base constituye un elemento esencial en el sistema de evaluación de impacto ambiental en otro orden de ideas del lustre tribunal el comité tampoco podía retrotraer el procedimiento primero porque los vicios por los cuales el comité de ministros ha ordenado retrotraer el procedimiento tiene que ver con vicios imputables a la administración por ejemplo producto de la no debida consideración de las observaciones ciudadanas por ejemplo a la omisión de no realizar instancias de participación ciudadana por ejemplo vicios incurridos por la administración por el contrario no es posible retrotraer un procedimiento cuando el vicio o la deficiencia en la evaluación es imputable al titular sin embargo para el caso de autos el titular no ha reclamado la existencia de vicios durante el procedimiento ya que el reclamante ha solicitado invalidad los actos posteriores al ICE al señalar que los anteriores fueron válidamente emitidos en otros casos el comité de ministros ha ordenado retrotraer el procedimiento al determinar por ejemplo que ciertos impactos no fueron evaluados pero debido y cito la autoridad no advirtió la aludida falta de antecedentes sin embargo lo antes descrito no ocurrió en el caso de autos porque como se demostrará desde el comienzo de la evaluación de impacto ambiental los distintos organismos con competencia ambiental le advirtieron al titular que debía ampliar su línea de base del medio marino específicamente a la parte de las rutas de navegación en segundo lugar el comité de ministros tampoco podía retrotraer el procedimiento porque esto implicaría desarrollar un quinto adenda cuestión que es contraria completamente a la legislación precisamente el legislador busca prevenir que los proyectos se presenten de forma deficiente y que se vayan arreglando durante el procedimiento esto el uso tribunal se encuentra manifiesto no solamente en la historia de la ley 20.400 317 sino que se establece de forma expresa en el decreto supremo número 40 el que establece que se pueden desarrollar limitados adenda por lo tanto ilustre tribunal retrotraer el procedimiento implicaría beneficiar a un proyecto que se presentó de forma deficiente desde el comienzo por lo tanto ilustre tribunal el comité de ministros no podía hacer otra cosa que rechazar el proyecto pues bien el titular ayer y el servicio de evaluación ambiental establecen que a partir de el Ixara 3 se habría establecido un supuesto nuevo criterio por parte del comité de ministros al resolver la reclamación de otro proyecto denominado puerto cruz grande que ya se ha mencionado este criterio supuso la inclusión de la red de navegación como parte de la evaluación pero al respecto me gustaría hacer un par de precisiones sobre este concepto y sobre la inclusión de las rutas de navegación como parte del área de influencia del proyecto primero me parece relevante revisar qué es lo que establece la ley qué establece la ley 19.300 respecto de la evaluación de impactos y respecto del desarrollo de una línea de base pues bien la ley 19.300 es clara al establecer que los proyectos de actividades que generan impactos y cito en cualquiera de sus fases deberán ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuáles son las fases que contempla la ley primero la fase de operación segundo perdón primero la fase de construcción segundo la fase de operación y tercero la fase de cierre por lo tanto no hay ninguna duda que dentro de las fases que deben ser evaluadas se encuentra la fase de operación a su vez la ley 19.300 establece que el área de influencia de un proyecto de actividad se definirá y justificará y cito para cada elemento afectado del medio ambiente o sea por lo tanto al estar cercanos a una reserva hay muchos elementos distintos que son las especies que transitan y por lo tanto si alguna de esas especies sea afectada deben ser parte del área de influencia del proyecto por esto no queda claro en qué se fundamenta la contraria al señalar que hasta antes de la resolución del comité de ministros del proyecto Puerto Cruz Grande el criterio era que las actividades de transporte marítimo no requerían ser evaluadas en el sistema de evaluación de impacto ambiental eso es lo que establece el titular del proyecto especialmente considerando que el proyecto se encuentra ubicado como ya hemos señalado en múltiples ocasiones al costado de una reserva marina en esta línea lo efectivamente señalado por el comité de ministros para el proyecto Puerto Cruz Grande consistió en que la evaluación ambiental de un proyecto debe efectuarse en su totalidad más allá de la tipología específica del proyecto y especialmente y esta parte es importante cuando esta produzca impactos significativos esto ilustre tribunal no es más que reproducir las obligaciones que ya se encontraban contenidas en la ley 19.300 esto a su vez ha sido expresado con toda claridad por la excelentísima corte suprema la que ha señalado los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto no son únicamente aquellos enumerados en su artículo 10 de la ley 19.300 y en el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental por lo tanto como queda manifiesto el supuesto criterio establecido por el comité de ministros simplemente lo que hizo el comité fue ordenar que se cumpliera con la ley en segundo lugar la evaluación ambiental es coherente al solicitar desde el comienzo de la evaluación que el titular ampliara su línea de base a las áreas que el proyecto impactaría debido a la operación del mismo pues bien desde el comienzo de la evaluación los organismos sectoriales con competencia ambiental le señalaron al titular amplíe su línea de base evalúe los impactos que el proyecto generará en las rutas de navegación y en las áreas protegidas aledañas esto porque de acuerdo a los organismos con competencia ambiental le señalaron la navegación de las embarcaciones tiene el potencial de afectar la Reserva Nacional Pingüino Humbold la Reserva Marina Isla Choro de Damas y otros islotes con fines de conservación así en respuesta al estudio de impacto ambiental por lo tanto al comienzo de la evaluación Cernapesca Subpesca el Ceremia de Medio Ambiente y CONAF le solicitaron al titular que ampliara su línea de base aquellas áreas en que el proyecto generaría impactos producto de su operación simplemente a modo de ejemplo en el ordinario 3203 de 2013 Cernapesca señaló en el presente estudio de impacto ambiental no se ha efectuado mayor análisis referente a los impactos que se generarán en el medio marino producto de la operación de este proyecto sin embargo esto fue rechazado por el titular en el adenda 1 en el adenda 2 y así en el Ixara 3 cuando la autoridad por tercera vez insiste a Dominga que incorpora la red de navegación hace referencia a la resolución del comité de ministros pero a su vez hace referencia a los múltiples argumentos que fueron señalados durante la evaluación ambiental esto es primero los abundantes antecedentes científicos que demuestran que las características y circunstancias de un proyecto como este afectaría a las áreas protegidas aledañas a su vez el comité de ministros perdón el servicio de evaluación ambiental en el tercer Ixara hace directa relación con el artículo 11 letra D el que obliga a los titulares a presentar estudios de impacto ambiental a causa de la localización próxima de recursos a áreas protegidas susceptibles de ser afectados así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar como es el caso de autos más aún el usted tribunal incluso en la propia evaluación del proyecto cruz grande en el Ixara 1 nuevamente al principio de la evaluación se le indicó al titular de ese proyecto lo siguiente con respecto a la etapa de operación deberá considerar los flujos de embarcaciones la proximidad de las naves respecto del área protegida y el caso de algún derrame u otra contingencia en definitiva la resolución del comité de ministros el proyecto puerto cruz grande no vino sino a reiterar y confirmar lo que en múltiples ocasiones los distintos servicios de evaluación o sea los distintos órganos con competencia ambiental le habían señalado al titular y que el titular se rechazó a desarrollar pues bien ilustre tribunal el titular presentó una línea de base deficiente respecto de las rutas de navegación como establece expresamente la resolución del comité de ministros y como consta en el expediente administrativo el titular desarrolló una línea de base para las rutas de navegación únicamente mediante una campaña de dos días el comité de ministros concluyó que dicho esfuerzo de muestreo no son suficientes para representar la variabilidad estacional de una zona muy rica en la que transitan especies de gran valor para la biodiversidad como son la ballena fin y la ballena azul ambas en categorías de amenaza perdón y el pingüino de humbold en categoría de vulnerable pues bien ¿es esta una decisión razonable? al respecto la excelentísima corte suprema ha señalado con toda claridad y pido permiso para leer un párrafo el sistema de evaluación de impacto ambiental impone al proponente una exigencia clara y categórica consistente en definir de manera inequívoca el estado situación y circunstancias del lugar en que se pretende desarrollar su actividad domingas se ha esforzado en señalar que la campaña de dos días vino sino que a complementar la información que había sido previamente entregada sin embargo ilustre tribunal en el expediente administrativo demuestra que hasta la tercera adenda la información que había sido proporcionada recaía exclusivamente en la bahía de Totoralillo Norte esto queda de manifiesto primero porque precisamente en la adenda 1 y en la adenda 2 el titular se opone a ampliar su área de influencia y evaluar los impactos que se generarían producto de la operación así en el Ixara 1 cuando el CEA le solicita al titular y cito del literal cuantificar analizar evaluar e informar la significancia ambiental del tráfico de embarcaciones lo que el titular responde dice se aclara que la navegación desde o hacia el terminal de la empresa naviera operará en Bahía Totoralillo Norte no corresponde a una actividad propia del proyecto evaluado y por lo tanto sus posibles emisiones o impactos no forman parte de la evaluación ambiental del mismo segundo porque en el estudio de impacto ambiental en la adenda 1 y 2 el titular establece que su área de influencia se restringe en la Bahía Totoralillo Norte esta es la campaña de las rutas de navegación podremos ver Coquimbo y al puerto de Totoralillo Norte y luego la siguiente imagen es esto corresponde a la Bahía Totoralillo Norte el área de influencia del titular se había desarrollado en este sector mientras que lo que pedía el servicio de evaluación ambiental es que se ampliara tercero porque durante todo el procedimiento de evaluación la autoridad le solicitó al titular que ampliara su línea de base debido a que los organismos con competencia ambiental establecieron que la información proporcionada no era suficiente por lo tanto el titular no pudo complementar algo respecto de lo cual nunca entregó información al respecto finalmente porque ante estos estrados el titular ha reconocido que erradamente catalogó los impactos producidos en el medio marino como riesgos y no como un impacto que debía desarrollar con una línea de base por lo tanto la información que se buscaba complementar no aporta información sobre las rutas de navegación sino que se restringió particularmente a la valleta Toralillo Norte y como se demostrará fue información la que se entregó totalmente general en luz de tribunal el comité de ministros concluye que en una campaña de dos días no pudo presentar suficiente la variabilidad estacional de las zonas y presentar suficiente información por lo tanto sin cumple sin duda con el artículo 12 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental esto porque el titular no fue capaz de caracterizar por ejemplo la oceanografía la que refleja las variaciones de las corrientes la cantidad de nutrientes en el mar y la distribución de las especies tampoco estableció los niveles basales de luminosidad o de ruido a los que la fauna está acostumbrada a soportar este punto es especialmente relevante se considera que existe amplia documentación sobre el efecto de estos impactos sobre los cetáceos sobre las aves los que pueden afectar sus patrones de conducta de alimentación e incluso su éxito reproductivo respecto del medio biótico la campaña de dos días identificó de forma limitada algunas especies de la zona esto es evidente si se considera que el invierno es una estación no representativa del avistamiento de especies ya que esto normalmente ocurre en primavera y en verano pero lo relevante realmente el lustre tribunal es que el titular no identificó las zonas de resguardo biótico que son las zonas de tránsito habitual y de alimentación y reproducción de las especies al respecto perdón al respecto el titular señala que incluso no era necesaria la campaña de dos días porque había levantado suficiente información en terreno ya que existe múltiple bibliografía al respecto el lustre tribunal esta parte entiende que la información biográfica es relevante pero esta no se refiere a la situación específica de una zona por lo tanto no es suficiente para cumplir con los estándares del desarrollo de una línea de base por ejemplo la información bibliográfica presentada por el titular en el estudio de impacto ambiental como anexo al estudio de impacto ambiental muestra esto como información de la distribución geográfica del delfín de anís de botella y luce tribunal las secciones azules son aquellas en que se puede encontrar el delfín de anís de botella lo mismo ocurre con por ejemplo la recopilación biográfica de cetáceos de la región de Coquimbo lo azul nuevamente es la distribución del calderón aleta corta y el calderón aleta larga acá está la distribución geográfica de la ballena azul todo lo que está en azul son las partes en que la ballena puede estar entonces por lo tanto el luce tribunal resulta evidente la necesidad de contar con información específica para el lugar que se va a haber afectado esta información biográfica puede ser importante pero no es suficiente y no cumple con la santa normativa por este motivo y refiriéndose a la necesidad de que los titulares desarrollen informes in situ la excelentísima corte suprema ha señalado y pido permiso nuevamente para leer un párrafo puesto que la envergadura del proyecto el lugar donde iba a ser emplazado y el impacto que aquello tendría para el ecosistema requería evidentemente una información real y certera sobre lo que se le solicitaba para permitir a la autoridad contar con antecedentes necesarios y reales sobre las condiciones del sector a su vez ilustre tribunal el titular establece que habría muchísima información bibliográfica respecto a esta zona lo cierto es ilustre tribunal que la mayoría de los estudios se han enfocado en la sección de las reservas y no en las rutas de navegación que están al sur de ellas por lo tanto ilustre tribunal no hay ninguna duda de que el comité de ministros actuó dentro de sus atribuciones al rechazar un proyecto cuya línea de base relativo a las rutas de navegación no fue suficiente por lo demás así lo estableció el ministro blanco de la excelentísima corte suprema el que en la sentencia de reemplazo estuvo por rechazar la reclamación de autos señalando y cito en consecuencia está en lo cierto el comité de ministros al establecer que efectivamente como la sentó la COAEVA la línea de base vinculada a la actividad de navegación es insuficiente razón por la que no se puede evaluar el impacto que genera aquella en el medio marino afectado por el tránsito de naves pues bien a su vez llama la atención como el titular incluso ante estos estrados continúa quitándole importancia a los impactos que la operación del puerto provocaría en las reservas marinas aledañas primero porque como ya se señaló en múltiples ocasiones los organismos con competencia ambiental le advirtieron que debía ampliar su línea por los efectos que eran posibles de ocurrir segundo porque la literatura es amplia al señalar por ejemplo que la principal causa de muerte de los cetáceos es la colisión con embarcaciones finalmente porque como consta en la resolución del comité de ministros y como lo señaló Cerna Pesca la medida más efectiva para evitar las colisiones es el trazado adecuado de las rutas alternativas al tránsito de los cetáceos en este sentido estudios reflejan que la medida de disminución de velocidad solamente sería efectiva si se conoce el tránsito migratorio de las ballenas es más las actividades de navegación permitidas por la IUCN en las áreas marinas protegidas como se refirió ayer el titular no son simplemente la navegación no es que se permita la navegación lo que establece la IUCN es que se permite el tránsito pasivo de navíos y cito y esta es la parte importante a través de zonas permitidas así se permite la navegación en corredores específicos los que han sido determinados luego del levantamiento de línea de base cuestión que no ocurrió para este proyecto como consecuencia de como consecuencia de la eficiente línea de base el comité de ministros concluye que el titular realiza una incorrecta identificación entre impactos y las medidas establecidas muy bien siguiendo con el tema del trazado de las rutas de navegación y las áreas de exclusión primero es dable destacar que en el adenda 1 o sea el comienzo de la evaluación el titular establece como compromiso voluntario el trazado por donde deberán pasar las embarcaciones por lo tanto este trazado fue establecido cuando el titular consideraba que las rutas de navegación no eran parte del área de influencia del proyecto y por lo tanto lo estableció con escasa información o con la información muy general que ya demostramos sin embargo en el adenda 3 cuando el titular levanta información y establece supuestamente un trazado basado en información científica como podemos ver los dos trazados son prácticamente iguales el trazado de la línea negra es el trazado de la adenda 1 y luego lo que está en rojo es el trazado en el adenda 3 esto deja en completa evidencia que las medidas establecidas no responden realmente a un trabajo intelectual a partir del cual el titular hubiera conocido la línea de base y hubiera establecido medidas adecuadas para enfrentar los impactos que provocaría ahora respecto de las áreas de exclusión para la navegación el titular ni siquiera respetó las zonas de resguardo bióticos que identificó bibliográficamente en el adenda 3 las zonas de resguardo bióticos son aquellos hábitats críticos para la supervivencia de las especies porque son aquellos lugares en que éstas se alimentan descansan y se reproducen al respecto a la información bibliográfica entregada en el adenda 3 como ya señalé demuestra que el pingüino de Humboldt se alimenta y este ha sido identificado como un hábitat crítico se alimenta en un rango de 50 kilómetros y el pato yunco en un rango de 25 kilómetros en torno a los islotes donde nidifica sin embargo esto ustedes pueden leer bueno si no pueden leer lo que dice es hábitat crítico especies clave es identificado el área en que estas especies se alimentan pero luego cuando el titular establece las áreas de exclusión establece simplemente 5 kilómetros un radio de 5 kilómetros alrededor de los lugares en que estos nidifican entonces la verdad es que no queda claro efectivamente cuáles son los ambientes críticos de estas especies no es clara la información que ha sido levantada por el titular finalmente el comité de ministros concluye que el titular no identificó adecuadamente los impactos generados en las corrientes marinas no estableció medidas apropiadas ni tampoco evaluó los impactos sinérgicos pues bien la modificación de las corrientes marinas es un impacto que fue catalogado por el titular como significativo y esto porque en sus propias palabras puede provocar en la fauna marina ahuyentamiento estrés inhibición reproductiva restricciones de su ámbito de hogar un mayor gasto energético frente a la actividad de tránsito marítimo y problemas vinculados a la disponibilidad de nutrientes pues bien la principal medida sugerida por el titular es y lo cito mantener la frecuencia de navegación del proyecto y esto según lo establece según supuestamente en base a lo señalado por el comité de ministros como es evidente iluso tribunal podemos ver que las rutas de navegación de domingas son las azules y las amarillas son las de cruz grande como es evidente que este tribunal no era posible establecer la misma medida no era posible mantener la frecuencia de navegación porque básicamente lo que hace el proyecto domingas es duplicar la cantidad de barcos que van a llegar a una zona que se separan únicamente por 5 kilómetros finalmente tampoco se evalúan los efectos sinérgicos que se producirían producto del proyecto puerto cruz grande con el proyecto dominga como lo señala el comité de ministros iluso tribunal es un hecho no controvertido de la causa que el titular descartó evaluar el efecto sinérgico sobre la modificación de corrientes al respecto señaló que se descarta un efecto sinérgico en cuanto al impacto de modificación de las corrientes locales debido a que su existencia es puntual con lo cual afecta solo a cada bahía de forma aislada como es evidente no tenía ningún sentido excluir de la evaluación ambiental los efectos sinérgicos producidos por ambos proyectos de las rutas de navegación ya que precisamente el sentido de la adenda 3 era que se evaluara no la bahía sino las rutas de navegación y además incluso cuando el titular ha reconocido que el proyecto se ubica en un sistema de bahías que están interconectadas unas con las otras como también lo reconoció el comité de ministros por lo tanto la resolución del comité de ministros y el expediente reflejan que el titular no evaluó los impactos sinérgicos de las corrientes en las rutas de navegación pues bien con esto concluyo mi alegato y en consecuencia me gustaría solicitar a este ilustre tribunal que rechace la reclamación de autos porque como ha quedado de manifiesto el comité de ministros actuó dentro de sus atribuciones y de forma fundada al rechazar el proyecto dominga ok muchas gracias y les faltaron todavía 5 minutos había querido les pedimos entonces que cambien y vamos a escuchar entonces ahora a abogado Macarena Soler gracias Gracias. Ok, agradecerá entonces que se identifique igual y a quien representa. Mi nombre es Macarena Soler y represento a los terceros coayudantes de la reclamada, el señor Andrew Fry y Marcela Rey. ¿Mi Ruth? ¿Lo dije? Sí, no. 12-231-967-9. Muchas gracias. Bueno, con la venia de este ilustre tribunal comienzo el legato en favor de mis representados, los terceros coayudantes ya señalados. Y solicito que se rechace el recurso de reclamación interpuesto por la empresa Andrés Aeron S.P.A. y en consecuencia se mantenga la resolución exenta número 1146 de fecha 13 de octubre del 2017 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En consecuencia se mantenga la calificación desfavorable del emprendimiento del proyecto minero portuario Dominga. Así como tanto el titular como los terceros coayudantes de la reclamante presentaron elementos de contexto, yo quisiera un poco hacer lo mismo en la primera parte de este alegato. Ayer fue muy interesante escuchar a los representantes de los pescadores, algunos de los habitantes de la comuna de La Higuera, y por cierto al sector minero. Esto refleja una cuestión que está en todo el mundo, que es la tensión entre un modelo de desarrollo extractivista con los problemas ambientales, y que estamos trayendo siempre a instancias judiciales. Esto no es nuevo en Chile, afecta en la zona norte respecto de la minería, en la zona centro respecto de la agricultura industrial, más al sur respecto de la industria forestal, y en la zona austral minería también y proyectos de salmonicultura. No es fácil de abordar el desafío de tener que ver nuestra cultura muchas veces cambiar y tener que imponernos formas innovadoras de ver el futuro. No es fácil. Y por eso yo creo que yo represento tal vez a lo más antiguo de nuestro movimiento ambiental, muchos años en esto, y uno empatiza con esto, pero no puede dejar de decir y de hacer un llamado a la prudencia. Y este alegato será eso, un llamado a la prudencia. Chile cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático, y entre ellos la sequía. El 20 de enero de este año, una consultora muy prestigiosa, la consultora McKinsey, es una consultora que sucede hasta en Nueva York, pero que se ha caracterizado por prestar asesoría a los gobiernos, a los organismos internacionales, emitió un estudio respecto de Chile. Y este estudio señala que de aquí al 2030, probablemente el 80% de las exportaciones de Chile corre serio riesgo, con un aumento de la sequía del 40% de aquí al 2030. O sea, esto nos anuncia que nuestras formas de ver el mundo, que nuestras formas de asumir el desarrollo, que está acoplado al crecimiento económico, están en cuestionamiento. Y señala, y esto yo sé que genera cierta incomodidad, pero señala, este informe propone que tenemos que incorporar medidas concretas para reducir la exposición, generar la aportación y mitigar, y mitigar, además de generar resiliencia. En fin. Además, está entre los últimos informes científicos, se habla de que debiéramos conservar el 50% del planeta, y que de ese 50%, el 30% es conservación estricta, y el 20% son zonas de amortiguación. ¿Y por qué tiene esto tanta relación con este proyecto? Por su emplazamiento. Porque no está ubicado en cualquier lugar. Está ubicado en un lugar que es fascinante, extraordinario. Uno de los 35 hotspots de biodiversidad marina del mundo. Y no es un lugar baldío, sin vida y árido. Es un, en términos terrestres, es uno de los 14 hotspots de biodiversidad planetarios. O sea, que si vamos a tomar una decisión sobre este territorio, tiene que ser una decisión que realmente se haga cargo de todos los impactos de este proyecto. Y que tienda a reducir y minimizar sus efectos adversos. La pregunta que yo me hago, y que creo que se hacen muchos chilenos respecto a este proyecto, es si vale la pena degradar estos ecosistemas por un proyecto que va a durar apenas 26 años y medio. 26 años y medio. Es una zona relevante. De alta sensibilidad económica. Está compuesta por islas e islotes. Chañaral, Choros y Damas, Gaviota, Pájaros 1 y 2, Chungungo. Este archipiélago, el archipiélago que hemos oído nombrar tantas veces, y ayer igual, está a solo 30 kilómetros del proyecto. Es una zona llamada de surgencia. Por sus características, es una zona muy rica en nutrientes. Y esto es lo que ha justificado que exista tanta biodiversidad en la zona. La característica de esta corriente. Además, la zona terrestre es una zona que no está prácticamente representada en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Tiene uno de los ecosistemas más valiosos para nuestro país, que es el litoral arenoso. Es decir, el ecosistema de dunas. Hasta 567 especies marinas. 187 especies macroventónicas. 21 especies de mamíferos marinos. 68 especies de peces. Cetáceos como la ballena azul, fin, jorobada, el delfín nariz de botella. 122 especies de aves. Estamos presenciando la mayor crisis de extinción de especies. Y en este lugar tenemos el 50% de especies de aves y mamíferos marinos en estado vulnerable. Y algunos en peligro de extinción. El 75% de los peces representan especies relevantes para efectos de la conservación. El 80% del total mundial de la población de pingüinos de Humboldt, que se encuentra además amenazado o vulnerable según la Unión de Conservación Internacional de la Naturaleza. El 90% de la población de patoyunco del país se encuentra ahí. Considerada vulnerable en Chile y en peligro de extinción a nivel internacional. Entonces, este proyecto presenta todos los impactos que justifica la presentación de un estudio de impacto ambiental. según el artículo 11 de la ley 19.300. Todos. Quien introduce el riesgo desde una mirada civilista, quien introduce la posibilidad de impacto es el titular. Por lo tanto, quien tiene que hacerse cargo de todos esos impactos es, por cierto, y bastante lógico, el titular. Y la línea de base, la línea de base se construye no aleatoriamente. La línea de base, esta descripción del área de influencia del proyecto antes de su ejecución nos permite mirar cómo estaba el ecosistema. Es una foto, pero también es un recuerdo. También es un recuerdo y como tal recuerdo nos permite proyectar y entender cuál es nuestro impacto antrópico. El titular ha dicho que los opositores y sus coyotes, los ambientalistas, siempre están pidiendo más información. Y eso sí, es así. Y es así porque el sistema legal chileno está construido de esa manera. y está construido de esa manera porque no hemos podido cambiar la forma. La línea de base, lo ideal sería que fuera, como dijo Esio, una línea de base estatal. El movimiento ambiental ha pedido que así sea. Los estudios de impacto ambiental deberían ser presentados por organismos independientes, no por consultoras contratadas por las empresas. Pero estamos aquí porque la cosa es así y esa línea de base cuando se construye, no se construye sobre un universo ilimitado de cosas, sino que se construye respecto de la prevención o la mirada de los impactos que un proyecto va a tener sobre ese lugar en particular. La ley 19.300 al respecto exige que el estudio de impacto ambiental sea un documento completo, prolijo, un documento que lo incluya todo, que nos permita realmente entender cómo va a cambiar esa foto una vez que se ejecuta el proyecto. Cuando ocurre que un estudio de impacto ambiental no cumple con eso y entra con un bajo estándar al sistema, bien dijo alguno de los abogados antes que entraba en esta cosa de embudo donde se va filtrando y entra el estudio de impacto ambiental se somete a la participación ciudadana y comienzan las adendas a hacer preguntas y estas preguntas debieran ser solo respecto de aspectos complementarios, aclaraciones, rectificaciones, pero no debieran nunca sustituir el estudio de impacto ambiental porque si eso sucede tenemos un estudio de bajo estándar que vamos parchando, nadie se compra un computador malo y que ha tenido que reparar y que viene con varias reparaciones en el camino. Este proyecto en particular se evaluó, tuvo cuatro adendas, tres participaciones ciudadanas, miles de observaciones, 188 días de evaluación y no fue casualidad, fue que entró un proyecto de bajo estándar y tuvo que irse remendando, tuvo que irse arreglando y por eso llegamos a cuatro adendas y el tema está en que seguimos siendo tolerantes, yo prácticamente ejercido la profesión en este tema desde que empezó el sistema de evaluación de impacto ambiental y hemos sido tolerantes con estudios de impacto ambiental que ingresan con estos estándares. Un ejemplo de eso está que la autoridad le solicitó al titular por ejemplo que caracterizara la estructura y funcionalidad de los ecosistemas conforme al enfoque ecosistémico del convenio de biodiversidad. La respuesta del titular fue por fiada, dijo, lo que ya entregué es suficiente, nunca más se respondió eso, que es lo más moderno y adecuado a la hora de presentar un estudio de impacto ambiental porque el enfoque ecosistémico del convenio de biodiversidad nos permite tener una mirada integrada y no de componentes segregados ambientales y la naturaleza no funciona de manera segregada, funciona de manera integrada, por lo tanto no era algo irracional. Cuando toleramos la falta de prolijidad de un estudio de impacto ambiental los efectos son brutales. Uno, nos dicen que han habido varias participaciones ciudadanas. Las participaciones ciudadanas posteriores a las adendas son solo para modificaciones sustantivas de proyectos. Pero si yo ingresé mi observación, soy un habitante del lugar, vivo ahí, me afectan las decisiones ambientales, quiero participar del destino de mi comuna y presento mi observación frente a un estudio de impacto ambiental que tiene bajo estándar y que se va corrigiendo en el camino, ya no voy a tener la posibilidad de volver a repreguntar porque las siguientes preguntas van a ser respecto de las modificaciones del proyecto, pero no de los sustantivos del proyecto. Por eso es que se ha sostenido que se ha violentado la participación ciudadana. Pero no solo se produce eso, también se produce que un proyecto de bajo estándar y que vamos reparando en el camino no va a poder hacerse cargo adecuadamente de sus efectos ambientales y por lo tanto no va a poder proponer medidas de reparación, mitigación y compensación adecuadas. Eso significa que si se trata de compensaciones en biodiversidad, la pérdida neta de biodiversidad no va a estar garantizada y eso es especialmente peligroso en un país que está con un proyecto de ley de servicios de biodiversidad y áreas protegidas en donde quiere incorporar por ejemplo bancos de compensación. O sea, si somos tolerantes con los defectos en los proyectos vamos a tener pérdidas de biodiversidad brutales en un escenario que ya no da más a nivel global en que ya no podemos seguir arrinconando a la naturaleza. Otro efecto de los estudios de impacto ambiental que son de bajo estándar y que tenemos que andar parchando y que la autoridad tiene que andar parchando por la vía de observarlos es que los monitoreos tampoco van a ser efectivos porque si usted no tiene buenas líneas de bases ¿cómo puede monitorear después? Esos son los problemas de Dominga. Esos son los problemas que hacen que el comité de ministros frente a un lugar que debiera ser un área marina protegida hicieron que el comité dijera no. No puede ser. Y sí este llamado a la prudencia ya viene de todas partes se escucha en todas partes y está en nuestro derecho interno el convenio de biodiversidad biológica de 1992 la declaración de Río de 1992 nos hablan del principio precautorio si usted ve que va a haber una pérdida de biodiversidad o un daño ambiental tome inmediatamente las medidas para minimizar o revertir los efectos adversos dice ni a una pretexto de los costos altos o de la falta de certeza científica usted haga esto y ese principio forma parte de nuestra legislación está recogido por nuestra legislación desde que somos y hemos suscrito muchos tratados y convenios internacionales relativos a ello además el sistema de evaluación de impacto ambiental busca prevenir los daños ambientales no corregirlos y por qué busca prevenir porque corregirlo es carísimo y en algunos casos dijo alguien por ahí que lo relade sus daños son irreversibles bueno si tenemos eso entonces además tenemos la obligación de prevenir y no curar la zona en particular esta zona es una zona de escasez hídrica la escasez hídrica además está decirlo afecta a los ecosistemas afecta a la biodiversidad y también afecta a las personas ayer escuchamos varias veces decir que el titular quiere captar las aguas del minero del rajo sur tratarlas y reinyectarlas en el acuífero bueno yo quiero decirle a su señoría que yo no soy científica pero me basta escucharlo para saber que eso produce afectaciones en el acuífero bueno el proyecto en los comienzos en el año 2013 no lo consideró no estaba como parte del proyecto y la DGA le dice el titular del proyecto no reconoce el impacto en los recursos hídricos principalmente subterráneos por lo tanto también imagínense eso tan delicado hubo que corregirlo es un ejemplo dice después ya en el año 2014 dice la DGA los antecedentes hidroquímicos o sea seguíamos con los problemas de la línea de base no permiten concluir que las características de las aguas reinyectadas y de las aguas en el punto de reinyección sean similares o sea tuvimos que tuvo la autoridad y todos los chilenos detrás de la autoridad irle haciendo el proyecto y nos dicen esto es una maravilla normalmente las empresas mineras se llevan el agua para la casa las aguas del minero entonces tenemos que aceptar esta dádiva como una cuestión excepcional y yo la verdad pienso y quiero decirlo abiertamente que es que no importaba o sea es muy bueno que quieran reinyectar el agua en el acuífero si es que se puede digamos mantener la calidad del agua y la calidad del acuífero pero lo que hubiera hecho la compañía con las aguas del minero habría tenido que ser evaluado ambientalmente y el impacto en el acuífero también por lo tanto si esto es muy bueno o no es muy bueno significa igualmente que tenía que ser evaluado y tenía que hacerse de manera prolija y tiene que hacerse de manera prolija ya había mencionado antes que no quiso caracterizar la estructura y funcionalidad de los ecosistemas por aquí hace un ratito Esio decía CONAF hasta el final sostuvo que no hubo una línea de base adecuada en materia terrestre y que así lo hizo ver la CONAF hasta el final del proceso de hecho el bosque nativo de preservación no estaba considerado en el proyecto el algarrobillo no estaba la vizcacha no estaba adecuadamente considerada tampoco y así varias especies Es difícil pensar que si no hay una línea de base contundente en materia terrestre podamos pensar que no va a haber impacto al alterar los acuíferos Los acuíferos mantienen todo Y quiero decir algo también respecto de esta cosa del post cierre Si un proyecto presenta su etapa de cierre y va a durar 26 años y medio Tiene que hacerse cargo del cierre Si me dice que después del cierre va a capacitar a una organización local la va a financiar y le va a enseñar cómo hacer este proceso con el acuífero Entonces no puede endosar su responsabilidad de titular y los efectos de su proyecto en un tercero cuando piensa irse Tendrá que decir que su proyecto tiene duración indefinida O si estima que su impacto ahí va a ser un impacto que amerita compensación tendrá que compensarlo y presentar la medida de compensación Eso era lo que correspondía hacer y eso es lo que el comité es la razón por la cual el comité de ministros considera que la respuesta del titular no es suficiente y era evidente que no era suficiente Respecto de la desalinización El problema que se produce con la desalinización es que el titular reconoce que produce impactos dice que no los descarta los impactos pero no basta con que los descarte sino que tiene que cuantificarlos tiene que señalar cuáles son y a partir de la medida de que es capaz de cuantificarlos tiene que señalar las medidas de reparación mitigación o compensación El comité de ministros consideró que evidentemente no lo había hecho no era posible determinar los efectos de la descarga de la salmuera en el fitoplacto y en el zooplacto Por lo tanto si no era posible hacerlo estaba bien rechazado el proyecto Quiero decirle además su señoría ilustre que esto no es menor nada de esto es menor Si usted yo hice ayer el ejercicio en la noche y puse efectos adversos de la desalinización del agua y no le puedo decir cuántos links de efectos adversos había era sin límite pero solamente quiero decir que la OCDE ha advertido a Chile de este proceso como somos vulnerables frente al cambio climático es posible que ocuplemos esta herramienta para suplir nuestras necesidades hídricas de manera tal vez incluso excesiva no lo sabemos pero vamos a poner va a haber un efecto acumulativo de esta tecnología si la ocupamos indiscriminadamente necesitamos una ley de costa entonces no solo este caso sino que si toleramos la falta de prolijidad en este caso entonces vamos vamos a tener un muy mal precedente frente a una situación o una tecnología que vamos a necesitar aplicar debemos ser muy estrictos y responsables a la hora de aprobar esta clase de tecnología la ruta de navegación bueno Javiera Calisto yo creo que ha hablado en extenso de esto yo no me voy a extender mucho más allá pero sí quiero decirle que el titular presentó una línea de base en la adenda 3 para un componente de su proyecto o sea estamos hablando de nuevo de lo mismo cuatro adendas para parchar el proyecto y en la cuarta adenda entra su ruta de navegación y la entra empatándose con el proyecto Cruz Grande y después le dice el tribunal no es que hay harta información en la zona hasta ustedes han aportado sí pero si yo cuando entrego información para hacer un área marina protegida no es la información que necesito para hacer un proyecto y si voy a hacer una carretera de barco voy a generar un montón de impacto voy a generar fragmentación de hábitat voy a generar que siempre pasan por ahí y los cetáceos van a reaccionar a esa realidad por lo tanto lo que se le estaba pidiendo era hacerse cargo como ya dijimos como exige el artículo 12 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental como exige las normas sobre línea de base se le estaba exigiendo hacer una línea de base de acuerdo a aquel a su proyecto a los impactos que su proyecto pudiera producir por lo tanto uno es inaceptable que la haya presentado en la adenda 3 y dos es impresentable que pretenda que la información de otros es suficiente haber hecho un muestreo de dos días en el invierno tardío que es la zona en que no están los cetáceos y por eso el problema en la variabilidad estacional es inaceptable y nos habla de lo mismo su señoría yo con esto voy a concluir el alegato bueno aquí está el tema de los efectos sinérgicos pero ya es suficiente con esto voy a concluir mi alegato y en realidad los demás van a hablar extensamente de aspectos técnicos pero mi alegato es un llamado a la prudencia es un llamado a la prudencia los tiempos en los que estamos de cambio climático los tiempos de cambio de paradigma y los tiempos de extinción masiva de especies tienen que significar un compromiso ético de todos de la autoridad de los jueces de nosotros como abogados que somos auxiliares de la administración de justicia tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo y Chile también lo está pidiendo nos está pidiendo un comportamiento diferente mucho más exigente no puede haber desarrollo si no hay justicia social no puede haber desarrollo si no protegemos nuestro medio ambiente no puede haber un desarrollo que no considera todos los ámbitos de la vida del ser humano y también de aquellos con los que compartimos este planeta muchas gracias muy amable muchas gracias finalmente por el día de hoy ya que lo tendremos mañana también le corresponde al señor Diego Lillo y para lo cual también dispone de 30 minutos agradeceré identificar muchas gracias señor presidente señorías ilustres comparezco abogado Diego Lillo rut 15 341 783 guión 0 en representación del tercero coadyuvante de la parte reclamada don Cristóbal Díaz de Valdés voy a ponerme el tiempo para tratar de hacerlo lo más breve posible muchas gracias por la espera señor presidente sus señorías mi alegato consistirá principalmente en tres partes la primera de las cuales también quisiera hacer una referencia al contexto de este caso con su permiso haré énfasis diferentes puesto que todos los temas que vamos a tratar son a su vez distintos por lo tanto les prometo que no será lo mismo que han hecho mis colegas les ruego paciencia al respecto en segundo lugar hablaré un poco de la estructura argumentativa de la reclamación de Andes Iron en estos autos y por último hablaré de ciertas cuestiones técnicas ambientales que tienen que ver con la comparecencia de mi representado Cristóbal Díaz de Valdés principalmente respecto de la afectación al medio marino producto de la planta desaladora la pregunta es majadera de qué se trata el caso creo que es relevante ya sabemos que el contexto es que este se trata de un control de legalidad de la resolución del comité de ministros y de eso no hay duda alguna esto significa que la carga que tiene el reclamante es de probar que la actuación del comité de ministros que rechazó el proyecto fue contraria a derecho puede ser arbitraria puede ser ilegal por ejemplo puede ser desmotivada por cierto frente a esta argumentación el tribunal tiene solo tres alternativas en la ley solo tiene tres alternativas en la ley tiene la alternativa de acoger la reclamación darle la razón al reclamante y tiene la posibilidad de rechazar esa reclamación en cuyo caso podrá anular la resolución parcial o totalmente y en este sentido sus señorías traigo a colación que las causales de rechazo de este proyecto son siete esto es bastante bastante grave desde el punto de vista técnico de la resolución del comité de ministros y por supuesto del expediente de evaluación completo esto quiere decir que si sus señorías consideraren que una de estas causales de rechazo tuviera algún vicio de legalidad que hiciera pertinente anularlo resulta que hay seis otras causales de rechazo que se van a mantener plenamente vigentes en la resolución del comité de ministros entonces el ejercicio que tiene que hacer este tribunal es descartar o más bien comprobar que existen vicios de legalidad en todas y cada una de las causales de rechazo para que recién esta resolución pueda ser anulada totalmente tanto el abogado de la parte titular de la parte reclamante perdón como el abogado Molina señalaron que parte de la discusión esbozaron que parte de la discusión es si el comité de ministros tenía alguna otra alternativa de decisión o sea si podía aprobar el proyecto con algunas medidas adicionales o medidas diferentes esto está completamente fuera de la discusión su señoría puesto que no podemos hacer ficción de lo que pudo o no haber hecho el comité de ministros tenemos que ceñirnos a lo que dice el acto administrativo y a partir de él determinar si existen vicios de la legalidad perdón que lo afecten o no la discusión sobre si existían otras medidas posibles es una discusión de mérito y de conveniencia y eso está reservado al ámbito de la discrecionalidad no hay ninguna posibilidad de que nos metamos a discutir eso y a su vez la discusión también está constreñida al contenido de la reclamación y me extenderé esto me extenderé en esto un poco más adelante pero y por el petitorio por cierto y el petitorio también hay que tener en consideración que el petitorio de la reclamación expresamente es que este procedimiento se retrotraiga al informe consolidado de evaluación bien ayer escuchamos prácticamente todos los abogados que expusieron terminar sus alegatos solicitando que este tribunal decida hasta dónde retrotraer el procedimiento yo llamo también a la responsabilidad de este tribunal puesto que una decisión distinta a retrotraer el procedimiento al informe consolidado de evaluación en caso de que se acoja la reclamación arriesga estar en una causal de extra o ultra petita y en este sentido respecto de lo que solicita el titular que en el mejor de los casos este proyecto se retrotraiga el informe consolidado de evaluación también llama la atención que es incoherente con el fantástico anuncio que se hizo de que estaban analizando quizás sacar el puerto del proyecto la intención puede ser buena su señoría yo no tengo duda de que quizás lo es pero esto también está completamente fuera del ámbito de esta litis absolutamente fuera del ámbito de esta litis y incluso si es que el titular obtiene el mejor resultado que es que le den la razón y este procedimiento se retrotraiga no hay ninguna posibilidad de que este mismo proyecto pueda incorporar esa modificación que excluya el puerto puesto que lo que están pidiendo es que se retrotraiga insisto al informe consolidado de evaluación que es la etapa previa a la decisión de calificación ambiental lo único que queda después del ICE es la decisión de la comisión de evaluación por lo tanto si el proyecto quisiera excluir el puerto tendría que hacer alguna modificación o tendría que ingresar el proyecto completo de nuevo o a continuación hacer otro proyecto que evalúe un puerto que esta vez es el doble de grande que el proyecto dominga y que finalmente va a combinarse con los impactos del proyecto Cruz Grande esto señoría también llamo la responsabilidad porque insisto puede que la intención sea buena pero es una declaración de intenciones es una declaración de intenciones y que en estos autos no es nada más que una distracción respecto del centro de la discusión que es el control de la legalidad de la decisión del comité de ministros y por último también esta discusión como han señalado mis predecesores ha sido constriñida por la decisión de la corte suprema que básicamente dice que esta discusión esta segunda edición del caso dominga solo versa sobre los aspectos técnicos ambientales del rechazo y esto es importante porque si usted observa la reclamación del titular resulta que el vicio que llama discriminación que es esta comparación odiosa que hace con el proyecto Cruz Grande es un vicio que es transversal de partida es el fundamento de todas aquellas causales de rechazo que tienen que ver con el medio marino y esto fue descartado por la corte suprema la corte suprema dijo aquí no hay discriminación refiérase a las razones técnicas ambientales del rechazo ¿cierto? y entonces si consideramos que la discriminación para el titular es uno de los aspectos fundamentales de su argumentación resulta que da lo mismo la intención que haya tenido el titular en su exposición en estrados de no decir la palabra discriminación que prácticamente lo dijo expresamente yo no voy a hablar de discriminación pero su reclamación lo dice y su reclamación es la carta que enmarca el ámbito de esta litis eso es insoslayable respecto de los puntos de fondo el primero que quisiera tratar es viene derivado de esto mismo que hemos recién señalado resulta que nosotros asumimos como reglas del juego que en toda evaluación ambiental dada la regulación que existe vigente hay un componente técnico ambiental y hay un componente político sin duda esas son las reglas del juego nosotros tenemos que jugar en ese contexto y cada cual tendrá su estrategia para jugar al juego resulta que es evidente es evidente su señoría que Dominga le apostó a la variable política antes que a la variable técnica y eso fluye de diversos actos ya sea del mismo expediente ya sea externos al expediente de evaluación hay una sentencia de 11 de julio de 2018 en causa RIT 6.873 2014 en que se condena al ex secretario de minería Pablo Wagner por incremento patrimonial justificado producto de pagos que hacía el grupo Penta por el proyecto Dominga en segundo lugar quien tomó la decisión de no casar la sentencia anterior del Tribunal Ambiental no fueron los abogados del CEA quienes a partir de las reglas del Código Orgánico de Tribunales tienen la dirección estratégica de los casos que sustancian sino que la tomó una ministra en una conferencia de prensa ella dio la orden de no casar esa sentencia la ministra de Medio Ambiente que tiene una supervisión digamos administrativa y disciplinaria respecto del CEA pero el CEA debería funcionar autonomamente fue una ministra la que tomó la decisión de no casar y también es público y notorio que el ICSARA 4 y parte y buena parte del informe consolidado de evaluación fue extraído de la dirección regional de Coquimbo y fue decidido en Santiago ¿cierto? incluso estos hechos dieron lugar a un sumario administrativo que no tuvo responsabilidad administrativas asignadas pero en ese caso lo que consta es que los funcionarios de Coquimbo dijeron que si se hubiera decidido acá el ICE el resultado no hubiera sido favorable a la empresa porque no existían los argumentos técnicos para acoger y no para acoger sino para recomendar la aprobación la propia estructura argumentativa de la reclamación lo demuestra habla de este cambio de criterio supuesto ¿cierto? en que le asigna el vicio de discriminación el capítulo más largo de la reclamación habla sobre desviación de poder esto es que la autoridad ocupó sus atribuciones para conseguir un fin distinto al que la ley le manda y esto fue este capítulo en particular que insisto es el más largo de la reclamación fue absoluta y completamente descartado por la corte suprema por eso es que no lo estamos discutiendo en estos autos y en tercer lugar existe una revisión de las razones técnicas del rechazo donde nuevamente cuando habla de los impactos sobre el medio marino y las causales que tienen de rechazo que tienen relación con él de nuevo habla de discriminación o sea tenemos que son pocas las que se salvan de este halo de discriminación de descontrol de la variable telepolítica en razón entonces de que este juicio solo versa sobre las cuestiones técnicas le basta a este tribunal como ya dije anteriormente comprobar que una de las causales de rechazo está bien otorgada está bien fundamentada para que la resolución se mantenga esto es absolutamente obvio desde el punto de vista del derecho administrativo es la propia ley la que dice que finalmente el acto es divisible y las decisiones son consideradas individualmente ¿cierto? porque si no no existiría la nulidad parcial del acto y estos vicios son la falta de línea de base de las rutas de navegación y medio marino la falta de línea de base de vegetación y fauna marina subestimación del impacto del material particulado sedimentable predicción inadecuada del impacto sobre el medio marino producto del planta desaladora inadecuada medida de compensación de los pingüinos en el islote Bajaruno inadecuada medida de mitigación del impacto sobre el chungungo mitigación inadecuada de la fase del cierre del rasgo sur y en estos aspectos su señoría pasando a la parte final de mis alegatos considero y no quiero hablar por el resto de mis colegas de terceros coayudantes independientes pero consideramos considero y consideramos que es fundamental que en este tribunal en este juicio en esta segunda parte del juicio exista una gestión para mejor resolver que en la primera edición no sucedió puesto que el tribunal tomó la decisión de solo resolver los aspectos formales y no los aspectos técnicos ambientales en este en estos autos tenemos una nutrida cantidad de antecedentes técnicos de comparecencia de científicos de asesores científicos de todas las partes y sin embargo los hemos olvidado completamente en la causa R42 de 2017 del tercer tribunal ambiental relativa a la central Río Cuervo se llamó a una audiencia especial de expertos como medida para mejor resolver donde el tribunal podía formularle preguntas a los expertos respecto de los informes que habían emitido ya sean insisto los independientes que son los amicus curae ya sean los de las partes yo no tengo ningún problema con que Dominga traiga a sus expertos también porque estoy seguro de que la ciencia nos da la razón finalmente en la R22 del 2014 del segundo tribunal ambiental la causa litigada contra la norma de calidad de material particulado 10 sucedió lo mismo esa fue la primera vez que se realizó respecto de la falta de información como causal de rechazo ya lo dijo mi colega Costa esto no es una mera estrategia de estas ONGs terribles que tienen esta creencia de oposición de la que habló el abogado Rocco creencia de oposición sino que es una pauta que la propia ley encarga la ley dice que los estudios de impacto ambiental serán aprobados cuando se cumpla la normativa cuando se hace cargo de los efectos característicos de circunstancias del artículo 11 a partir de medidas de mitigación compensación o reparación entonces lo primero en la cadena es ver si esto tiene algún tipo de razonabilidad y la razonabilidad se mide por la suficiencia de la información por supuesto que sí por supuesto que sí porque para poder tener medidas adecuadas para los impactos de los proyectos necesitamos que exista la información de la línea de base necesitamos que exista una descripción completa del proyecto necesitamos que la predicción de impacto sea adecuada y necesitamos que esas medidas sean coherentes con los impactos que los proyectos producen eso se mide uno por información pero resulta que en este juicio también tenemos varias otras causales que tienen que ver con las medidas de compensación inadecuada medidas de mitigación inadecuadas también y que aquí no estamos hablando de una creencia de oposición es más a nosotros sí nos importa la gente y también es una cuestión que se esbozó ayer como que si fuéramos abogados que se están forrando de plata en Santiago cuestión que por cierto no es verdad yo invito a cualquiera a ver mi cuenta corriente pero resulta que el proyecto vende una falsa esperanza y fundada en un mal cálculo además la falsa esperanza del valor agregado ¿cierto? porque todas las causales de rechazo inciden directamente en la sostenibilidad de actividades económicas y ecológicas tales como turismo la pesca y la extracción y los servicios y funciones ecosistémicas y a la vez dice hay valor agregado porque vamos a repartir las ganancias en esta fórmula matemática que tampoco da ninguna certeza pero resulta entonces que no es valor agregado aislado sino que hay que hacer la resta con lo que se va a perder y lo que se va a perder es todo el riesgo que nosotros estamos diciendo porque no hay información porque las medidas son inadecuadas porque los impactos no fueron predichos demostración de lo anterior y este es mi último punto es la la mala perdón la correcta calificación eso sí la correcta calificación del impacto que hace el comité de ministros respecto del medio marino y esto acá está la controversia de que entonces el comité de ministros se tomó de lo que decía Cerna Pesca para decir como no va a haber o no se verifica que vaya a haber impacto sobre las áreas de manejo y extracción de recursos ventónicos pero sí no se puede descartar los impactos en el medio marino los impactos de la planta desaladora en el medio marino y para el titular esta cuestión es una incoherencia absoluta o sea que Cerna Pesca se haya referido a los posibles impactos de la producción de un área que está en el mar no existe una barrera natural no existe una barrera artificial entre la bahía y las somerbs y para el titular es un escándalo que lo que se refiere a la productividad sirva al comité de ministros para decir no hay información para predecir el impacto sobre el medio marino respecto de la planta desaladora pero resulta que si revisamos el expediente de partida no es solo Cerna Pesca que dice que no hay información suficiente para determinar los impactos de la planta desaladora sobre el medio marino tenemos que por lo menos su pesca Cerna Pesca por cierto Gobernación Marítima y CONAF en conjunto todos los organismos con competencia ambiental que tenían competencia sobre ciertos aspectos del medio marino en este caso particular CONAF ya hablamos de la controversia que fue restarle completamente su participación están todos todos ellos durante todo el procedimiento incluido el ICE dijeron que faltaba información incluido el ICE insisto que se redactó en Santiago para que el proyecto saliera con esta sugerencia de aprobación en todos ellos en la última parte cierto a propósito de el Adenda 4 lo que dice Cerna Pesca es ya bueno hágame un monitoreo entonces de la productividad de las AMER perdón y sobre la descarga de la salmuera porque la información que usted me presentó solo puede ser catalogada de preliminar en la etapa de recursiva entonces es que aparece este informe que ocupa el comité de ministros para decir que no se puede descartar el impacto sobre el medio marino y que es lo que sabemos del impacto sobre el medio marino durante la evaluación ambiental son básicamente dos cosas la primera es que el titular descartó que hubiera significatividad del impacto o significancia del impacto porque el aumento de salinidad producto de la pluma salina que bota finalmente la planta desaladora aumenta en un 5% producto de esta actividad y ese es el dato 5% a 4 metros de la descarga un dato aislado absolutamente aislado dicen 5% 5% suena bajo por lo tanto el impacto no es significativo y esto no lo digo para caricaturizar esto es así ese es el dato con el cual el titular descarta el impacto sobre el medio marino en la bahía de Totoruelillo Norte que el impacto sea significativo o no requiere una explicación mucho más elaborada y mucho más detallada que la simple aceleración de que el impacto es bajo un porcentaje menor en el cambio de las condiciones ecosistémicas de un sitio puede ser letal para ciertos organismos y depende finalmente de cuál es su relación con el medio receptor y esto no está modelado como veré ya concluyendo mis alegatos un buen ejemplo de esta aseveración es que así como el 5% de aumento de la salinidad suena bajo cuando hablamos de la irreversibilidad de los efectos el punto de irreversibilidad de los efectos del cambio climático va a suceder cuando superemos los dos grados por sobre los niveles preindustriales resulta que dos grados también son una cantidad despreciable sobre todo cuando estamos viendo que esos dos grados se tienen que verificar en casi en más de 200 años ¿cierto? dos grados en 200 años suena despreciable si es que lo consideramos aisladamente pero resulta que no lo es porque los ecosistemas no le importa si el número matemático es significativo o no lo que importa son cómo se comporta en la realidad y eso no está modelado en efecto la falta de modelación o más bien la modelación incorrecta puede verse a través de dos cuestiones fundamentales el número de de frode y el modelo utilizado para la modelación de la pluma el número de frode lo que va a mostrar ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien es F-R-O-U-D frode digámosle frode mejor porque estamos hablando en español lo que determina es un coeficiente de bollantez esto es si la pluma flota o no y cuando el número de frode es negativo significa que el cuerpo arrojado al medio receptor determinado es más denso que ese medio receptor y por lo tanto en lugar de flotar se hunde ¿cierto? a partir de la venda 3 la gobernación marina hace un análisis de las cifras de este número de frode que sugiere el titular y encuentra dos valores distintos un valor que es negativo y un valor que es positivo finalmente el titular lo que dice es que el número que vale es el negativo y aquí es donde entra el cómo se hizo la modelación se hizo otra vez de un software que se llama Visual Plumes o Visual Plumes que según consta en el expediente es un software que es gratuito que es de código abierto y que fue por lo tanto escogido por el titular en desmedro de herramientas profesionales para hacer esta misma modelación asimismo consta también que este software fue descontinuado el año 2014 pues la licencia gratuita impedía a los desarrolladores hacerle mejoras técnicas a este software desde el 2014 este software es quizás puede ser útil me imagino para estudiantes universitarios pero ya no se le podían hacer mejoras y tiene falencias técnicas graves siendo su principal limitación que no tiene la capacidad de modelar la flotabilidad negativa es decir una pluma con número de flot negativo esto consta latamente en las presentaciones del abogado Juan Pablo Sanguinetti quien es mi quien me delegó poder para representar a su patrocinado y en particular quisiera destacar el informe del Instituto Hidráulico de Cantabria denominado desarrollo e implementación de una metodología para reducción de impacto ambiental de los vertidos de esa almuera procedentes de las plantas desaladoras o sea que un informe que es sumamente específico y sumamente por lo tanto aplicable y trasladable a la realidad del proyecto Dominga y con su venia quisiera citar un párrafo bastante pequeño que dice para los efluentes de flotabilidad negativa solo es posible simular ciertas configuraciones de vertido chorro individual o chorro múltiple mediante tramo difusor lineal unidireccional puede que no entendamos pero lo siguiente estoy seguro que lo vamos a entender tampoco simula el efecto sobre el oleaje tampoco perdón tampoco simula el efecto del oleaje sobre el vertido tampoco simula el efecto del oleaje sobre el vertido esto es absolutamente demencial y por lo antes expuestos por lo antes expuesto perdón los modelos visual plumes aplicables a efluentes de flotabilidad negativa como el del proyecto Dominga son modelos de ecuaciones integradas que asumen un medio receptor limitado y por lo tanto solo pueden ser válidos hasta el punto de impacto del chorro en el fondo aunque estos modelos ignoren el fondo y el medio receptor y ofrezcan resultados tras este punto el usuario debe considerarlos erróneos ese es el modelo en base al cual se modeló la pluma de salinidad diciendo a la vez que un 4% de aumento de salinidad es despreciable haciendo caso omiso también de que en su propia línea de base el titular modela las corrientes de la bahía Totoralillo y señala que hay ciertas corrientes en el interior de la bahía que hacen que el agua permanezca por más tiempo al interior de la bahía del que demora en salir hacia el lado exterior de la bahía o sea aquí tenemos absolutamente todo el esquema para saber que este impacto no fue predicho absolutamente no fue predicho no hay ningún dato que nos dé certeza suficiente de que es lo que va a suceder con el aumento de la salinidad siendo que como dijo mi antecesora hay muchísimos impactos asociados al aumento de la salinidad ninguno de los cuales fue considerado puesto que 5% de aumento de salinidad sonaba despreciable por tanto su señoría con estos argumentos cierro mis alegatos del día de hoy al menos solicitando que la reclamación de Andesairon sea rechazada en todas sus partes muchas gracias ok muy amable muchas gracias con esto entonces concluimos el alegato el día de hoy mañana entonces continuaríamos a las 3 con los 2 independientes que quedan y la ronda de consulta aclaratoria lo que fuera necesario así que hasta mañana y muchas gracias por su asistencia y la ronda y la ronda y la ronda Gracias por ver el video.